Ya nos encontramos con el representante del registro ABCPW, el señor Arturo. Hola chicos, así empieza nuestra bonita aventura a la ciudad de Puerto Maldonado con todo el equipo y los chicos de la ruta, no se lo pueden perder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en esta bonita ciudad nos hemos encontrado con diversos criadores de la raza Bull, pero hoy día tenemos una entrevista súper especial. Vamos a estar con el representante del registro ABCPW, Puerto Maldonado. Él es Arturo. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días Anasha, ante todo agradecerte por tu tiempo que me das para salir en la ruta Bulls. Gracias, realmente déjame decirte que tienes una bonita ciudad. Arturo, yo quiero que para todos los fanáticos de la ruta Bulls, nos cuentes un poco más de tu trayectoria, cómo así llegas a ser fanático del Bull Game y otras cositas que yo sé que tú sabes y todos queremos saber. Mira, todo comenzó por el año 2011. Me gustó bastante lo que es la raza del American Bullie, del exótico Bullie, porque es un perro que tiene bastante masa corporal, musculatura, molosidad. Pero a la vez es un perro noble, es un perro que lo puede tener hasta un niño. Mi frase siempre es que un American Bullie es un gladiador, pero con el espíritu de un niño, se podría decir. Entonces, ¿podrías decir que los esotibullings son buenos tal vez para que estén cerca de los niños? Claro, mira, yo actualmente tengo seis perros y todos mis perros se han creado con mis sobrinas y con mi hija. Y nunca, nunca han mostrado algún efecto de agresividad o alguna reacción así, nunca. Arturo, ¿hace cuánto estás metido en esto del Bull Game? Ya llevo casi nueve años ya. O sea, todo comenzó con el ATTB, la asociación Territipo Bull, donde estaban escritas las razas del Amstaff, del Staff y el American Bullie, los Bulldog y Grefg, francés, ¿no? Poco a poco nos reunimos, reunimos, reunimos y yo me quedé como presidente de los Bullies. Y yo también a la vez delegué funciones, digamos, tal persona va a ser representante de los Bull Terrier, tal persona va a ser del Amstaff y así, así comenzamos a crecer, a crecer. Yo me quedé con la potestad del American Bullie. ¿Y hay alguna novedad para el ABC de Doble Puerto Maldonado? Mira, desde ahorita queremos hacer un evento, pero por los temas de la pandemia y todo eso ya se postergó y pensamos hacerlo para el año que viene. Estamos pensando hacerlo en una época que un poco baje la calor. También la calor es un factor fundamental para eso. Me imagino que también se hacen la misma pregunta que yo. ¿Qué cuidado se les da a estas criaturas por el tema de la calor? Yo mis ejemplares están, la infraestructura del criadero es un sitio fresco, es un sitio fresco de concreto con el techo muy, muy alto. Siempre trato de no engordarlos tanto. Le doy una comida balanceada, una buena galleta, un poco de bar y siempre, siempre, siempre abundante agua, abundante agua fresca. Eso sí, no puede faltar, abundante agua fresca. Tal vez para aquellas personas que quieran excursionar en la crianza de los exóticos Bullies, ¿algún consejo que tú les quieras dar como representante? Sí, siempre, siempre, si quieren aquí un ejemplar, háganlo con una persona que tiene una trayectoria larga, con una buena reputación y siempre informándose antes, informándose vía las redes sociales, todas las características de un American Bullies, de un exótico y como te digo siempre, comprarle a una persona que tiene una trayectoria larga. Así es, así que chicos ya saben, no es fácil criar una de estas bonitas ejemplares. Arturo, hemos venido literalmente muy lejos de la ciudad de Jusco y no hemos venido con las manos vacías. Te hemos traído un bonito regalo con todo el equipo de la Ruta Bull. Te hemos traído un bonito polo, espero que te guste y que se lo ponga definitivamente. Y gracias realmente por esta bonita entrevista. Pero yo sé que alguno quiere contactarse directamente contigo, acá en la ciudad de Puerto Maldonado. ¿Cuáles son tus contactos? ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Por Facebook estoy con el nombre de Arturo HC, el ciudadero de Legión Bulls Kennel. Y también puedes contactar a mi número de WhatsApp, al 972-400-376. Así que chicos ya saben, él es Arturo, el representante del registro ABC-BW. Esto fue Ruta Bulls. Y bueno, ya están ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.